Ruta 52 Bueno amigos estas son 5 razones de por qué suscribirte a Ruta 52 1. Venimos con los mejores contenidos 2. Porque visitamos lugares interesantes 3. Porque estamos de todas las redes sociales 3. Porque estamos de todas las redes sociales 4. Interactuamos con nuestro público 5. Porque nos importa el turismo Y bueno amigos ya escuchaste 5 razones por qué suscribirte a Ruta 52 Suscríbete 1. Siempre comemos bonais cuando grabamos No, no soy pendejo No soy buena